Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano, regálenos un like para que este video se haga viral, o se haga tendencia, y lleguemos a más público. Señores, uno más que según el presidente Nayib Bukele, o sea, el señor Joel Sánchez. Después vamos a hablar de él, ¿verdad? Suscríbanse a nuestro canal si no estás suscrito. Pero antes que todo, diputada Marcela Villatoro de Arena se queja de la dirigencia del Tricolor liderada por Carlos García Saez. El partido Tricolor ganó dos diputados y una alcaldesa en las elecciones de febrero y marzo respectivamente. La diputada Marcela Villatoro se quejó hoy con la dirigencia del partido Arena. No reconoce su liderazgo, ni el liderazgo del diputado reelecto Francisco Lira, ni el de Milagro Nava, alcaldesa reelecta por décimo tercero periodo en los comicios del domingo pasado. Planteó que por los colores partidarios, ellos ganaron las elecciones porque tienen liderazgo y porque ellos, como personas, se han consolidado como marca dentro del instituto político. Estas declaraciones las dio en el programa Diálogo 21. También, además insiste en que el presidente de Arena, Carlos García, tuvo favoritos en las elecciones internas para definir a los candidatos que participaron en elecciones del 4 de febrero pasado. Y citó el caso de la candidata Ondina Ramos. No me digan que no hubo favoretirismo, reclamó Marcela Villatoro a Carlos García. Y se dijo que el partido tiene que ser una oposición constructiva. En el transcurso de esta legislatura, 2021-2024, el partido Arena ha negado su voto para prorrogar el régimen de sección para el combate contra las pandillas. Bueno, ahí están las declaraciones, la discusión entre miembros del partido Arena, la cual confirma tras el debacle electoral. Arena continúa las pugnas internas, esta vez generadas por los reclamos de la diputada reelecta Marcela Villatoro, quien afirmó que las autoridades del partido no han llamado para felicitarla tras haber retenido el curul en la Asamblea Legislativa el pasado mes de las elecciones 4 de febrero y que el señor Carlos Saez la abandonó en el momento de los escrutinos finales. O sea que el maestro sí son de los panes, sí son maje y no llegó a acompañarlas por andar detrás del pellejito fresco de la ondina, ¿verdad? Bueno, ahora bien, también hay otras nuevas declaraciones que dio Marcela Villatoro, estas no se las he puesto. ha pasado a nosotros de perder nosotros digamos es en este momento que les vamos a apoyar, pero es algo que definitivamente por eso debe trabajarse de forma continua con el partido y no como se hemos trabajado hasta ahorita, de que nosotros los diputados estamos por un lado y la dirigencia por otro, sino que debería de trabajarse de forma continua con el partido y no como se hemos trabajado hasta ahorita, de que nosotros los diputados estamos por un lado y la dirigencia por otro, sino que debería de trabajarse de forma continua. Pues es parte de los cambios que deben de hacerse, un cambio, acuérdese que el gobierno al final es únicamente administrativo, se encarga de administrar el partido, sin embargo tiene la toma de decisiones como el tema de las candidaturas y eso fue una molestia que pasó al interior del partido, las elecciones internas no se hicieron de la forma adecuada y por eso hemos tenido parte de los resultados que estamos viendo en este momento. Si se hubiera sabido administrar bien, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Y también es claro que hubo manoseo por parte del gobierno en las elecciones de diputados y eso es parte también de lo que hemos visto todos nosotros reflejados en cómo quedaron los curules al final y en la campaña administrativa. Pero a pesar de todo el aparataje del Estado y todo lo que trataron de hacer para que no tuviéramos diputados de oposición, logramos nuestros curules transcolir a ello y por lo tanto creo que es una forma de que el partido en mayor razón debería de hacer parte. El presidente del pueblo dijo que la paz no ha detenido a la convivencia hasta 2005. ¿Cree que debería de lanzarse una decisión del pueblo? Mire, le voy a dar un ejemplo. Mauricio Interiano fue nuestro presidente del pueblo. Mauricio Interiano, el partido tenía años de no tener una gran cantidad de diputados como la tuvo Mauricio Interiano que logró 37 diputados en 2018. ¿Y sabe por qué renunció? Porque perdió la candidatura de Carlos Calleja como presidente de nuestro país. Y a raíz de eso, él depuso su cargo del resto del poema. Uno tiene que ser decente, tiene que ser humilde. Y lo que nos ha pasado a nosotros de perder alcaldías, quedarnos únicamente con una. Quedarnos únicamente con una alcaldía. Al fin te veo. Y quedarnos con una solamente alcaldía. Y dos diputados es suficiente para que nosotros como partido nos demos cuenta que debemos de ser humilde. Y eso es para allá. Ahí pudieron ver el beso de Judas. El beso de Judas, el beso de Judas que le dio Carlos a él, miren, ya van a ver. Ha pasado a nosotros de perder alcaldía. Y quedarnos únicamente con una. Quedarnos únicamente con una alcaldía. Y que al fin te veo. Y quedarnos con una solamente alcaldía. Y dos diputados es suficiente para que nosotros... Ya vieron el beso de Judas. Otra vez, el beso de Judas. Bye. Ahí viene el beso de Judas. Ha pasado a nosotros de perder alcaldías. Y quedarnos únicamente con una. Yo no puedo. Y quedarnos únicamente con una alcaldía. Y que al fin te veo. Y quedarnos con una solamente alcaldía. Y dos diputados es suficiente para que nosotros como partido nos demos cuenta que debemos de ser un cambio. Juez es un máquina. Al fin te veo. Y yo le digo como que dije no se quedó con el vergado. Como que dice a mí no me das paja. A mí no me das paja con ese beso de acora que me diste. Bueno, Marcela Villatoro ha sido una de las que he hablado fuerte. Y como les he dicho en varios videos que Marcela Pineda, Marcela Villatoro, perdón, simplemente de una forma elegancia o de una forma diplomática le está diciendo al señor Carlos Aéz que se dé a la fuga. Que se dé a la fuga y que y que deje y que deje el puesto. Como él puso el ejemplo. El señor Interino dejó dejó el partido porque no ganó la presidencia con Carlos. ¿Con quién? Con Callejas en el 2019. Este no solo ganó, no solo perdió la presidencia, perdió alcaldía y ha perdido y ha perdido y ha perdido más diputados. Veamos qué más le manda decirle a Marcela Villatoro. Ya es el momento de que estas separaciones se dejen atrás y se vea hacia adelante. ¿Por qué? Porque lo que viene tiene que ser una oposición fuerte. El partido Arena en legislativas es el partido con mayor voto a nivel nacional. Y por tanto nosotros tenemos que darle a la población aquellas necesidades que ellos han visto que nosotros como partido podemos apoyarlas. Aquellas iniciativas de ley que la gente siente que le ha faltado por parte de este gobierno. Y es que también la gente no solo quiere que los diputados vayan a decir que no a todo, sino que presentemos propuestas. Y que también mejoremos aquellas cosas que por parte del gobierno se han presentado y que la gente no se siente conforme. Si nosotros tenemos que ser esa voz de aquella gente que no se siente bien con las decisiones que el gobierno ha tomado. Y eso es el trabajo y el desempeño que nosotros tenemos que hacer, así como apoyar aquellas cosas que se han hecho bien. ¿Se puede lograr reconstruir el partido teniendo como resultado, digamos, un... ¿Qué? ¿Una especie de debacle en términos de votos? Por supuesto que se puede reconstruir. Si no, no hubiéramos logrado ningún diputado dentro de la asamblea, ninguna alcaldía. Y al final de cuentas, si mire, la alcaldía que ganó la alcaldesa Milagro Navas era la que ellos más querían. Y donde ellos tenían el bastión más importante y se los quitamos. No es mi intención en su momento, digamos, categorizar o colocarlo en esa posición al partido, sino que un poco retomar el argumento del análisis que hacen algunos. Porque la segunda fuerza política pasó a ser en términos de votos el partido FMLN y Arena Paz en un tercero. Nosotros logramos, nuestro objetivo que era mantener diputados en la asamblea legislativa. Que pudieron haber tenido más, por supuesto, que si a mí no me cabe duda de que en las elecciones se trastocaron esas papeletas machadas con plumones, aquellas papeletas que estaban planchadas. Pudimos haber tenido más diputados al interior del país. Yo estoy clara y segura que pudimos haberlo hecho. Bueno, ahí pudieron ver ustedes, pueblo salvadoreño. Ey, se me olvidó cerrar el San Juan allá atrás. No me había fijado que no cerré el San Juan. Cuando me voy a hacer una siesta, me tiro en ese ricosito que tiene alfombra. Ahí tengo una almohada y me recuesto así, ¿verdad? Pero se me olvidó cerrar el San Juan. No me había fijado, pero bueno. Mi Dios, qué barbaridad. Bueno, pueblo salvadoreño. Ahora bien, ahí están las declaraciones de la señora Marcela Villatoro, donde digo que es momento dejar atrás estas divisiones y mirar hacia adelante, porque lo que viene requiere una posición fuerte. Bueno, también alguien que se animó a dar este mismo discurso fue el señor Joel Sánchez. Joel Sánchez reapareció y también lleva el mismo discurso de Marcela Villatoro, de la señora Milagro Nava, de que deben trabajar conjunto con el gobierno. Bueno, a mí esto me huele un poco como que de esa forma quieren atraer votos. Como quien dice, vamos a engañar al pueblo de que nos vamos a acercar al gobierno o que los vamos a apoyar para que la gente vea que ya los estamos apoyando y para recuperar votos. Pues miren, a mí me huele mal esa ese nuevo guión que han agarrado, que hoy ya no van a confrontar, sino que van a buscar de no ser oposición a decir todo no. Pero veamos las declaraciones aquí del señor Joel Sánchez. Bueno, pues también demostraron, ¿verdad?, de que hubo mucha falta de liderazgo, mucha falta de dirigentes fuertes del partido. Y creo que hoy por hoy nuestro partido Alianza Republicana Nacionalista requiere de gente honesta, gente valiente, pero sobre todo gente comprometida con nuestro país. Gente que debe de tomar este liderazgo de manera sana, sin estar básicamente peleando intereses personales, intereses propios, porque creo que hay que llamarlo a este proyecto político por su nombre. Dentro de la campaña se dieron muchísimas anomalías dentro de nuestro partido por una competencia personal, de intereses personales que se antepusieron ante los intereses del partido, de la nación, de nuestra propuesta de plan de gobierno. En realidad no tuvimos esa guía, ese liderazgo por parte del COENA actual para que nos guiara sobre lo que era nuestra línea política. Sin duda todos estuvimos perdidos bajo un liderazgo muy fallido, un liderazgo muy aguado, muy flojo, que no logró integrar obviamente a todos los grandes líderes para que trabajáramos bajo una sola bandera, bajo una sola propuesta de plan de gobierno. Y creo que ahí es donde se basa básicamente el talón de Aquiles para poder renovar nuestra verdadera causa del partido Alianza Republicana Nacionalista. Que debemos de trabajar dentro de un liderazgo de oposición propositivo, que no sea en realidad un liderazgo de oposición de choque, que sea un liderazgo que pueda trabajar en proyectos de nación junto con el presidente Nayib Bukele y poder de esa manera llevar a nuestro país al desarrollo que todos anhelamos, que debemos de trabajar. Bueno, entonces el señor Joel Sánchez también se agrega al discurso de Milagro Nava de acercarse al gobierno. Estas palabras de Joel Sánchez serán como una bofetada o como un balde de agua fría hacia Carlos Saez. Recuerden que Carlos Saez, el señor Carlos García, ha sido tildado por sus mismos concejales de recibir un sueldo de un donante oscuro, el cual le da órdenes para remeter contra el gobierno y para ponerse a todo lo que viene del presidente Nayib Bukele. No lo digo yo, lo dijeron unos concejales que renunciaron, ¿verdad? Que renunciaron. Miren, aquí ustedes creen, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes pueblo salvadoreño sobre este acercamiento que quiera hacer la arena? No Carlos García, sino Marcela Villatoro, la señora Milagro Nava, ahora don Joel Sánchez también, que se asuma, como quien dice, se agrega al discurso de una arena que van a desafiar el mandato del señor Carlos García y donde le están diciendo que ya no van a ser una oposición que a todos le van a decir no. Vamos a ver si Claudio Ortiz al ver esto también cambia o se va a oponer a todo lo que viene del Ejecutivo. Recuerden que Claudio Ortiz llamó a hacer un frente todos juntos en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele. Pero ahora que ya salió que las mismas de vamos se andaban hartando a la Marcela Villatoro, no creo que hagan ese frente sabiendo que ya los areneros saben la clase de malacatas y pirañas que son en el partido vamos. Ustedes saben a qué me refiero. Pero bueno, entre otras cosas, también por los alboreños. Fíjense que Marlene Funes aseguró que se siente orgullosa y vencedora a pesar de que no ganó ni mi hermanita toca el piano, ni mangos, ni nada. La señora se siente una campeona, se siente la mera salsa perry de un solután y que dijo que a pesar de todo se siente orgullosa de ella misma. Así que vamos a ver lo que dice la señora Marlene Funes que hoy anda en modo defensiva. Vamos a ver, espérenme, espérenme, quiero ver dónde está. Ahí está. Veamos lo que dijo. Y como debió ser también el 4 de febrero, 3 de marzo. Entonces, nosotros estamos conscientes, Alex, de que había un interés por sacarnos de ahí y yo creo que al final pues han logrado el objetivo de que ya no estemos en la Asamblea Legislativa. Pero gracias a Dios, les digo a ustedes, estamos con vida y mientras hay vida pues hay esperanza, aunque de alguna manera también hoy da un poquito de temor porque pueden atentar hasta en contra de la integridad física de alguien que se atreva a denunciar las cosas que pasan en nuestro querido El Salvador. Yo contenta, Alex, agradecida con la gente que nos dio ese voto de confianza. Casi 21.000 usulutecos y usulutecas, los que no se perdieron porque hubieron actas que se perdieron, hubieron cajas de papeletas que aparecieron dos, tres días después del escrutinio, la cadena de embalaje se rompió completamente, no existió un sistema de custodia, pero nosotros, Alex, creo que como usulután, como mujer y como miembro de un partido político, te puedo decir que me siento satisfecha porque hemos salido con dignidad, no nos hemos doblegado, hemos hecho un trabajo de altura, hemos defendido los derechos de la gente, nunca defendimos un delincuente, ni lo vamos a defender. Sí, lo que nosotros hicimos fue hablar con la verdad, pero esa verdad es la que le incomodaba al gobierno. Bueno, yo agradecida y feliz con esos más de casi 21.000 usulutecos que fueron los votos que logramos contabilizar porque no se perdieron, Alex, porque yo debo de ser muy responsable. Yo no creo en ese proceso que se desarrolló aquí en El Salvador. Es bastante sospechoso que se haya ido el sistema cuando se estaban transmitiendo los votos para diputados, o un sistema que duplicaba o triplicaba votos. Yo estuve en el primer día del escrutinio. Imagínate tú que el Código Electoral dice cómo se va a hacer el escrutinio y ahí se cambió totalmente. Entonces, es bien difícil, pero yo creo que somos miles, somos muchos dentro y fuera del país que vamos a seguir alzando la voz para que en nuestro país podamos mantener algunos derechos. ¿Qué pasó con los diputados que apoyaron la noción de cambiar el número de diputados y el cambio de los municipios a distritos que quedaron sin nada? Vaya, señores, ahí pudieron ver ustedes la Marlene Funes siempre de campeona, ¿verdad? La Marlene Funes como que le vale la vida, ¿verdad? La Marlene Funes, señora, no quiere entender de que, pues sí, de que las cosas ya no son como antes. Y como dijo, como dijo Mauricio Funes, y vamos con lo mismo, que somos la segunda fuerza política, que no hemos perdido nada, como dice Mauricio Funes, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve que exista jurídicamente si no tienen vida política, no tienen incidencia en la política de El Salvador, sin la presidencia, sin ningún diputado en la asamblea, sin ningún alcalde, simplemente son un cero a la izquierda, pero como la señora no se quiere dejar, sigue neciando, incluso dijo que si no hubieran cambiado el sistema de residuos y cocientes que estaba antes, otra cosa fuera, que por lo menos hubieran entrado unos cinco diputados o seis del FMLN, dice la señora. Imagínense ustedes, esperanzadas a los votos de otros, porque el voto, el sistema de antes de cocientes y residuos, era de que, como a aquel le sobraban 50 mil votos, los 50 mil que le sobran a aquel, se la vamos a pasar a aquel. Bye. Y ya es diputado. Ve que bonito, andar saludando con sombrero ajeno, pero ese es el partido de FMLN. Bueno, señores, recuerden, déjenme en su comentario qué piensan de lo que dijo el señor Joel Sánchez, ¿verdad? Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB, es de gratis, es de choto, todos los días hacemos en vivo, no te lo puedes perder, búscame en mi segundo canal, nos vemos en otro video y salud, 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 salud,